Presentación de la asignatura Intervención en Salud Pública, Bienestar Social, Salud y Enfermedad. El bienestar social. El bienestar social se va a expresar de diferentes aspectos de la vida social, de la población. En el acceso, por ejemplo, a la educación, a la salud, a la alimentación, a la vivienda o a los bienes de consumo, entre otras. Se puede ver también la calidad de vida y en este sentido el bienestar social va de la mano con el desarrollo humano. Cuando hablamos de la salud y de la enfermedad estamos hablando de un continuum. Salud no necesariamente es ausencia de enfermedad. Vamos a ir aprendiendo qué es la salud. Y cuando hablamos de enfermedad es cuando el organismo del ser humano, de la persona, no está plenamente funcionando bien. Importancia de la asignatura. Esta es una asignatura en donde se van a desarrollar a un nivel logrado tres de las competencias específicas de la Escuela Académico Profesional de Psicología. Las cuales son la evaluación, el diagnóstico y la intervención. Es muy importante que nosotros desarrollemos estas competencias. Primero, evalúas. Segundo, diagnosticas. Y tercero, con ese diagnóstico haces una propuesta de intervención en relación a la necesidad de la persona, paciente, usuario o cliente. En virtud de lo anterior, esta asignatura le permitirá al estudiante el poder familiarizarse con la perspectiva socio-antropológica de los procesos de salud, enfermedad y atención. Asimismo, el conocimiento y las propuestas terapéuticas modernas van a ser analizadas desde constructos sociales e históricos, constituidos en relaciones económicas y políticas. ¿Sabías que en la actualidad, con el problema de la pandemia, se necesitan profesionales psicólogos con dominio de saber cómo evaluar, diagnosticar y de hacer diseños de intervención? ¿Sabías que es muy importante el saber realizar intervenciones tanto individuales y grupales? ¿Sabes tú cómo influye la validación de lo que la persona siente y le cuenta o le narra al terapeuta, al psicólogo? Bienvenido a la asignatura Intervención en Salud Pública, Bienestar Social, Salud y Enfermedad. Gracias.